Sagitario, para Sagitario en estos momentos habla de confianza, no sabemos cómo, cuándo, ni dónde. Te dicen confía porque a través de la verdad es que las cosas vienen a sanarse. Si no sabías qué iba a pasar en tu vida, confía. Si no sabes qué puede venir adelante, confía. Porque a través de descubrir ciertas verdades es que te vas a dar cuenta cuál es el camino que vas a tomar. Dios siempre tiene un plan para ti y nunca, nunca escribe torcido. A pesar de que te estés haciendo muchas preguntas en estos momentos, si eres del signo de Sagitario, dice actúa como un niño, como un niño inocente. Actúa de esa manera sin malicia y verás que todo se arregla. Porque el estar como buscándole la quinta pata al gato no te hace bien. Hoy día de la Virgen, de la Medalla de la Milagrosa, también puedes ponértela allí en la zona de tu corazón con alguna cadena o pedirle a la Virgencita de la Milagrosa que te muestre la verdad en tu vida. Para el signo de Sagitario, como están tan inseguros y no saben qué es verdad o qué es mentira, pueden utilizar cristales amarillos. En este caso yo tengo una calcita amarilla y si van a ponerla en alguna zona de su cuerpo, pueden colocarla cinco minutos aquí en la mente, en el tercer ojo. Se acuestan, meditan cinco minutos con esta calcita amarilla o una calcita naranja, un citrino o cualquier cristal que tengas en casa y lo ponen en el tercer ojo o en la mente para aclarar los sentimientos o los pensamientos. Si eres del signo de Sagitario y has tenido dolores de cabeza o incluso problemas estomacales, también puedes ponerlo, como les dije, en el área de la cabeza, pero en el centro que está número tres, que tiene que ver con el plexo solar, que va a recoger y que te puede estar fastidiando con procesos digestivos o con ardores estomacales. Va a recoger las energías y te vas a sentir muchísimo mejor. Pero aquí la clave es confiar y no tener tanta malicia. Y verás que todo lo que tenga que ver con esa verdad absoluta se comienza a manifestar en tu vida.